Así están las encuestas en Estados Unidos, Trump gana terreno a Harris en todos los estados clave. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, en todos los estados clave empieza a sacar ventaja Trump. ¿Qué es lo que está pasando para este cambio? Mira, está pasando que Kamala Harris empezó a hablar, ha ido a una gira de medios y los resultados no han sido los mejores, motivado al problema que ella tiene desde el punto de vista comunicacional. En paralelo están los problemas de los Estados Unidos que no pueden ni negarse ni taparse con un dedo. Y hay también un tema que es sumamente importante destacar a esta época de las elecciones, porque faltan apenas tres semanas y se observa cómo hay un movimiento de inversión de dinero por parte del gobierno federal, es decir, de Joe Biden y de Kamala Harris. Hoy, por ejemplo, el presidente decidió no irse a Alemania, como estaba previsto, sino quedarse porque la Florida está enfrentando un huracán de categoría 5 que puede tocar la costa oeste aproximadamente mañana al mediodía. Hay muchos problemas allá y empezó a quejarse la gente de que los Estados Unidos, con fondos provenientes de los ciudadanos norteamericanos, pagan la guerra de Ucrania, pagan al Líbano para manejar todo lo que está ocurriendo allá a raíz de estos ataques contra el grupo terrorista Hezbollah. También atienden otros países, pero no a los ciudadanos norteamericanos, pero particularmente los del estado de la Florida, que está ganando el expresidente Donald Trump por un porcentaje muy alto, inclusive el mismo New York Times, que ha publicado una encuesta el día de hoy, dice que el expresidente está por encima de Kamala Harris, con muchos puntos en el estado de la Florida. Se están quejando de Carolina del Norte también porque los aguaceros produjeron unos grandes destrozos y pérdidas materiales y el gobierno federal no se ha hecho presente como la gente lo estaba esperando. Y ahora en las encuestas del día de hoy, que están sonando en horas de la tarde, está una, por ejemplo, de Insider Advantage, que dice que el expresidente Trump ganaría Pennsylvania, que es un estado muy importante, porque es de los que deciden la reta final, también estaría ganando el expresidente Donald Trump en Arizona. Extrañamente, el Partido Demócrata había dicho que ellos estaban ganando ese estado por el voto latino. Sin embargo, se dio a conocer la información del día de hoy, que el expresidente Donald Trump está ganando en los latinos jóvenes que ven sus esperanzas para desarrollarse como empresarios desde el punto de vista económico y con el problema de la criminalidad, pues no se ven identificados con Harris. También Texas, obviamente, está siendo ganada por el expresidente Donald Trump. Pero llama la atención que también hoy salió una encuesta del New York Times que dice que Kamala Harris está ganando a nivel nacional. Hay una declaración muy importante, Jesús, y que nos llama mucho la atención porque es el periodista de data de CNN, que es un medio de comunicación muy ligado hacia el progresismo. Y él ha dicho en una información que se publicó en horas del mediodía que el expresidente Donald Trump podría ganar por goleada a nivel nacional, indicando que es muy probable, y hay que recordarle a la gente que nos está viendo, que aquí los presidentes se ganan a través de los colegios electorales. Es un sistema electoral de segundo grado, no de primer grado, es decir, no por voto popular, sino por los colegios electorales. Y este periodista de data de CNN, cuyo nombre es Henry Einstein, ha señalado que el expresidente podría lograr 312 colegios electorales versus 226 de Kamala Harris. De igual forma, también se señala que el manejo de las encuestas está un poco variando y que puede parecerse a lo que ocurrió en el 2020 o en el 2016. Por ende, en estos momentos, pues la gente está todavía en un proceso de disuasión por parte de las dos campañas presidenciales. Y lo que sí se siente es que como se elevó mucho la criminalidad, y Kamala Harris es la representante, el azar de la frontera, ella no ha podido explicar por qué se abrió la frontera, por qué hay tantos millones de inmigrantes y por qué la criminalidad subió justamente en ese grupo de inmigrantes ilegales que ha llegado a ciudades como Nueva York, donde hoy, por cierto, fueron arrestados miembros del famoso tren de Aragua, una mujer que ha operado desde que llegó y que tiene solicitud de asilo político en más de ocho estados con una industria de prostitución. Es decir, son muchos los detalles que están sobre la mesa, al igual que el tema económico que pega mucho a los ciudadanos norteamericanos, Jesús. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente, Jesús, un gran saludo. Quiero que, un minuto para cerrar, hay un escándalo también, porque hay personas que se han inscrito para votar que no son ciudadanos y se han abierto investigaciones en varios estados y ya se ha señalado como no solamente un delito federal, sino también una estrategia política. Pues ahí queda la última noticia, amigos. Ya están preparando el puchero, como es habitual. Un fuerte abrazo, Maybor. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Gracias.